¿De qué se trata la reunión de hoy, Sene? Bueno, es una ronda más, la cuarta, dentro de las conversaciones que venimos obteniendo con la comisión, por resolución, la 557-21, designó el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Como se sabe, las negociaciones nunca son frente y líneas. Se mueven sinusoides, de acercamiento, de distanciamiento. Pueden ser complejas, hay más un tema como este, de la salud. Se involucran muchos recursos y muchos actores. ¿Esperamos llegar a acuerdo? Claro. Usted dio un paso más firme, bueno, el gremio dio un paso más firme con el paro de servicios a una de las ARS con mayores afiliados. ¿Usted cree que eso pueda incidir para que se logre mediar en este conflicto que afecta principalmente a los pacientes? Bueno, cuando uno arrecia en un plan de lucha, es buscando acercar el arribo de acuerdos. Porque muchas veces la contraparte asume una sordera y una actitud de distanciamiento, como cierto, no es importante. O sea, uno asume una elevación del nivel para que la otra parte tenga que otemperar y sentarse en la mesa. Bien, muchísimas gracias en el éxito.